Muy buenas gente, ¿y cómo se encuentran? Y sean bienvenidos a la parte 14 de Disomnia Lollobite CD1 Siempre el CD1, me encanta decir CD1, no sé por qué En que nos quedamos, en que habíamos encontrado a la reina de todos los miedos de Kira Y se supone que ahora, por lo que vi en la guía, hay que enfrentarla Y no va a ser una pelea sencilla, no, por supuesto, obviamente no Sí, ni que fue como el primer jefe del puto juego No, el segundo creo, sí, el segundo jefe Fue putamente difícil matarla Obviamente la reina, así llamada la reina, va a ser una hija de puta totalmente Obviamente no va a costar más de un montón matarla Pero nosotros somos cabrones y la vamos a matar Muy bien, vamos a poner cargar Pasar la escena Pasar la escena o no Pasar la escena o no Pasar, no, obviamente tengo que ver la escena Porque no sé qué mierda ocurre Y si ya vi esa escena, me cago en la puta Haré un puto corte y lo voy a poner cuando ya esté peleando No te rindas Ok, no me rindo Oh, oh Tú puedes conseguirlo Oh, el anillo me habla El precioso, el precioso El precioso me habla Oh, sí, yo puedo vencer a Mordor Yo lo creo El ojo de Sauron me dice que no lo haga Kira Que mi voluntad sea tu fuerza Para seguir adelante Oh, me va a aparecer después Gandalf ¿Es Gandalf el que me habla? Oh, sí, era putamente genial si sale Gandalf Kira Oh, sí, Ana La mujer que matamos hace dos o tres partes atrás Y la matamos muy putamente mal Fue como que Y la atravesamos con nuestro cuchillo O machete No sé qué mierda Ah, sí, la cámara se ve un poco lenta Porque estoy grabando un poco muy tarde Porque llegué un poco tarde de la casa Tuve que hacer unas cosas en el centro Así que la cámara seguramente se ve así Algo así ¿Quién es Kira? Tú eres Kira, Kira Por algo te llamas Kira, Kira Lo has olvidado todo, ¿eh? No Algún día, algún día tendré una cámara Decente Lo que sería pronto Sí, sí Si todo sale bien sería este mes Inclusive, este puto mes Estaría la nueva cámara Olvidar, ¿qué significa olvidar? Eh, olvidar significa No Olvidar Sí, olvidar significa olvidar Me cago en la puta No le encuentro un significado decente para decirle Es curioso como nosotros mismos Somos nuestros peores enemigos Eso es cierto Eso realmente es cierto Realmente el único que puede destruirte Eres tú mismo Puede que no podamos recuperar tus recuerdos Tal como estaban Pero voy a intentar ayudarte Ok Voy a intentar ayudarme a recuperar mis recuerdos Tal y como estaban Ayudarme Lo machito de todo es que yo debería estar estudiando Para una prueba mañana Y estoy jugando Un gameplay Pero el juego es putamente tan bueno Que no puedo dejar de jugarlo este día Es como que los martes son de disomnia Y tengo que jugar los martes disomnia ¿Qué tal si empezamos por el principio? ¿No te suena este sitio? ¿No? ¿Se llama bosque creo? No Adelante y dime ¿Qué es lo que ves? Adelántate, ¿ok? ¿Cómo mierda me adelanto? Ah, ok, aquí estoy Ah, bien Soy como Oh, soy como fantasmita Oh, soy un lindo fantasmita Que vive en el mundo de los vivos Oh, un tren Veo unos rieles de un tren Veo un bosque Seguramente malvado No vamos a ir ahí No, ¿para qué? Veo una niñita esperando el bosque O sea, esperando el tren ¿Sabes quién es esta niña? Eh... Eres tú, Kira Oh Mierda Esa soy yo Sí, esa eres tú Fue uno de los días que más recuerda de tu infancia ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Si es lo que creo que es Va a ser putamente triste Porque estuviste casi una hora entera buscando a tus padres En esta estación Ah, no, es lo que quería Tus padres te perdieron de vista unos segundos Y te fuiste a la entrada de la estación Afortunadamente, tu padre Que se había recorrido la estación de arriba para abajo Consiguió encontrarte ¿Ok? ¿No lo recuerdas? No No, obviamente no Obviamente no lo recuerda Papá me dijo que Ah, si lo recuerda A ver Debía tener más cuidado Eso no fue lo que te dijo Haz memoria ¿Ok? Seguramente me dijo ¡Mocasa de mierda! ¿Por qué te pierdes? O algo así Y después nos golpeó Salvajemente Creo yo Tal vez no Tal vez no Kira Estoy segura de que no has perdido Todos tus recuerdos ¿Ok? La reina solo los ha escondido En tu mente Vamos Esfuérdate por llegar A esos recuerdos ¿Ok? Me esfuerzo ¡Ay! 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 ¡No llegué! Lo único que me acordé Fue que Ayer tenía un paquete de dulces Y me lo comí muy rápido ¡Quiero mi paquete de dulces! Me has dado un susto de muerte, cariño No, no vuelvas a gritar así Por favor Ok Eso es Ha recuperado incluso Un poco de la conciencia Consistencia física Ok Probemos algo más ¡Oh! ¡Eres Mart! Sí, es Mart Seguro que es Mart Ok, acá vemos Bien Veo mis recuerdos ¿Recuerdas este día? Ya eras bastante más mayor Que en el bosque Ok Lo suponía ¡Ah! No recuerdas nada Akira Por lo que veo Este es uno de los días Más importantes de tu vida ¿Por qué? ¿Por qué? Quizás Sus palabras puedan ayudarte Acá ¡Oh! ¡Oh! Tú eres la enfermera ¿Qué me va a tratar? ¡Oh! ¡Es Mart! Es seguramente el día que se conoció Ok La conocí en un hospital Bien Como todo un buen paciente ¿No? Yo me llamo Me llamo Mart Ok Porque pensé que decía Yo me llamo ¡Oh! Vale la mierda Kira Es un nombre muy bonito Es de origen japonés ¿Verdad? Recuerden que los personajes De Disomnia Se supone que estaban En Estados Unidos Si no me equivoco Sí Si no me equivoco En Estados Unidos ¿Origen persa? ¡Qué interesante! Yo no sé de dónde proviene Mi nombre Pero bueno Me conformo con saber ¿Quién soy? Jejejeje Obviamente Es Mart Un tipo que después Se vuelve un puto fantasma Diabólico Pero resulta que me rompió Una costilla jugando Un partido de baloncesto Hace dos semanas Y venía que me hicieran Y venía que me hicieran Una revisión Ok Se rompió la costilla Y está putamente normal Parado ¿No? En vez de estar acostado En una camilla Con venda Y toda esa mierda ¿No? ¿Por qué vienes usted Chiquillo? No me quebré la costilla Ayer No te preocupes Nada Todo normal Hijo de perra En serio Hijo de puta Bueno Ya sabes lo que dicen Si no lo dejas todo En el campo No ganarás nunca Ok Tienes razón Podría haber sido peor Obviamente Seguramente la costilla Te puede haber perforado El puto El puto pulmón ¿Pero qué le voy a hacer? Siempre me han dicho Que soy un poco bruto Por lo que veo Sí Oye Me preguntaba Si Habría alguna forma De tomarte Un café contigo Cortejándola Como siempre Mar No Por algo se construyeron Y se casaron Mar Pobre Mar Lo curioso del día Que conociste a tu marido Es que Le rechazaste La primera vez Me cago en la puta ¿Lo recuerdas? Sí Recuerdo que le dije Atrás Hijo de puta Te demando Debería haberle Dicho eso Le rechazé Un par de veces Para salir Hasta que La tercera Decidí Darle una oportunidad Eso es Ok Claro La tercera Se enrevancha Como dicen ¿Y qué pasó Luego? Me gustó La confianza En sí mismo Que tenía Y lo natural Que se mostraba Conmigo No le importaba Decir tonterías O verse algo Inmarduro Me sentí protegida Desde el primer momento En que salí con él Ok ¿Cómo te sientes? Eh ¿Cómo te sientes Kira? Ligeramente Más aleviada Ok Vamos progresando Sigamos Ok ¿Y ahora ¿Dónde estaremos? ¿Qué recuerdas De esta imagen? Si no me equivoco Por lo que decía En el juego O sea Cuando estábamos jugando Antes de llegar acá Obviamente Se supone Se supone Que ese fue El momento Donde Mark Le pidió Matrimonio A Kira Es un monumento Es un monumento Que hay cerca De una playa Y fui varias veces Con Mark ¿Y por qué Es tan famoso? ¿Tengo que responder Preguntas? Era por sujetar La luna Me acuerdo de eso Se decía Que tenía De cualquier ángulo Que miraras El monumento Parecía que Sujetaba la luna En el cielo ¿Y cómo se llama? No, no En serio Cada vez me pone Una pregunta Putamente más difícil Pilar de la luna Creo que era El pilar de la luna Siempre me gustó Ese nombre ¿Y qué ocurrió En este lugar? ¿Qué lo hace Tan especial? Me dio su anillo Nos prometimos Me cago en la puta ¿Cuál de los dos Era? Marín Marín Lo estoy haciendo muy bien Kira Oh, me acordaba Me acordaba de todo Absolutamente todo Realmente no Es como que me acordé En el momento Fue extraño Bien, lo estoy haciendo bien Bien por mí Incluso estás recuperando Tu forma Me siento algo mejor Que antes Cada recuerdo Te conduce a otros muchos Sigamos Ok Oh, puedo guardar Si, guardalo progreso Porque no quiero volver A pasar toda esta mierda Ok Eh, ya, ya guardé En el vacío de tu mente El tiempo pasa muy lentamente Así que puedes tomarte Un momento para descansar ¿Quieres descansar? O seguir adelante Ya, no puedo moverme Ya, vámonos Eh, seguir adelante Pasar la escena Ver la escena Siempre ver la escena ¿Recuerdas este sitio? No Esta vez no No ¿Pasa algo? ¿Por qué me ayudas? ¡Si yo te maté! No te preocupes Te lo explicaré Pero aún no hemos llegado A esa parte ¿Y cómo sé Que no me estás mintiendo? Claro Obviamente No puedes saberlo Pero tendrás que confiar en mí Confiar en alguien Que maté Y pienso que tal vez Sea el fantasma de él Que me quiere hacer Venganza ¿O no? ¿O no? Confiemos en ella, total Si no es mala Tenemos que continuar Dime Dime ¿Recuerdas este lugar? Ah, no sé Ya sabes la respuesta No Aquí conociste a alguien También muy importante Para ti, Mark ¿A quién? ¿A quién conocí en un pool? ¿En un billar? Es una Es una mujer Es una chica Vamos a jugar Flipper Ok, dejé de jugar Flipper Yo me acuerdo Que solamente una vez Quería jugar pool Con unos amigos Ni siquiera fui a jugar No, no me acuerdo Ni siquiera fui a jugar Fue como que entré Con unos amigos De 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 mi Del liceo Y decimos una puta mierda Ni siquiera supe jugar Fue la única vez Que yo entré Un puto pool En serio Y las otras veces Que entraba al pool Era porque trabajé O sea Como que tomaba unos turnos De En un bowling Que había al lado De De Eso como Juegos de pool Y limpiaba el sitio Fue la única vez Como que estuve interactuando Con algo así parecido Aunque Eso que lo encuentro Muy interesante La verdad Lo encuentro bastante interesante Lo único malo Que había siempre viejitos La única vez Que fui Había unos viejitos Era extraño Así que Tú eres Kira La novia De mi hermano Ah Abril Ok Mart me había dicho Que eras guapa Pero no pensé Que lo fueras tanto Aunque Necesitarás Tener paciencia Con mi hermano Es un cabeza De chorrito Ok Quiero Con lo Quiero con locura A mi hermano Pero es un bobón Ok Un bobón Bobón Ya te habías dado cuenta De eso ¿Verdad? Salta a la vista Ok Claro O sea Si se murió La primera Porque un Puto estúpido Creo yo O tal vez No Tal vez Justamente Lo pillaron Mal parado Creo que Nos vamos a llevar Muy bien Tú y yo Eh No precisamente Abril Abril Si Es cierto Lo que Te dijo Mi hermano Siempre He creído En todo Lo espiritual Y místico En parte Porque lo he visto Con mis propios ojos Eres Eres la primera Chica Que veo Con mi hermano Que está Envuelta En un aura De felicidad Y estoy segura De que es por estar Con él Por eso Me alegro De haberte Conocido Kira Ok Abril No tenía Bastante cariño La verdad Aparte Si me Permite Decirlo Amarle Hace falta Un poco Más De mano Dura Y se nota Que la tienes Ok Oye Mejor que vayamos A buscar a Mar Que sabiendo Como es Podría echarse A llorar En cualquier momento Si no nos ve Vamos a buscar a Mar Uh ¿Dónde está Mar? Ahí está Seara Ok Vamos a ver con Seara ¿La has reconocido? Ok Es mi cuñada También es mi mejor amiga ¿Verdad? Si Es Abril Siempre fue una chica Muy amable Y con un carácter jovial Parecíamos personas Algo incompatibles Pero acabamos Conectando muy bien Incluso con la diferencia De años Entre ella y yo Abril siempre vio Algo en ti Que le hizo verte Como su hermana mayor Hasta que Pensó Que tú Habías matado A su hermano Y después Te quiso matar Y yo siempre la vi Como mi hermana pequeña Pobre Pobre Kira Perdo todos sus recuerdos Y ahora los recupera Son las relaciones De las que nos definen Como personas Por eso estoy creyendo Oportuno Que veas A tus seres queridos Y a las personas Que más Han influido en ti Claro Ve a sus padres Que no los vio Solamente tuvo un recuerdo De niña Ni siquiera vio a sus padres Ve a su esposo A la hermana De su esposo Normal En vez de a beso A su familia A su papá Y su mamá Para saber quién eres Debes mirar A quién tienes A tu lado Oh Te quiero Te quiero siempre Preciso skate Te tengo a mi lado Dijo mirar A la persona A las cosas Que tenías A tu lado Yo miré A mi skate Es lo único Que tenía a mi lado Ah Y mi colección De mangas Y mi figura De robotech Y mi calendario Calendarin Siempre está conmigo Y me avisa Cuando tengo exámenes Me siento un poquito mejor Al saber Qué clase de persona Me rodean Oh eso creo Busquemos a otra Conocida tuya Me acuerdo cuando Salían esas imágenes No sé si lo han visto En internet Que decía Lo que veas A su izquierda O a su derecha No me acuerdo muy bien Será con lo que luches En El próximo Apocalipsis Zombie Y me acuerdo que había comido Un pan Y tenía Y dejé el plato al lado Justamente al lado Donde No me acuerdo si era De la izquierda O la derecha Y yo dije Voy a pelear Apocalipsis Zombie Con un puto plato Y dije Si sobrevivo a eso Con un plato Sería putamente genial Imagínate que podría ser Con un arma ¿Qué hay en este lugar? Fue el Es el laberinto ¿No? Parece un lugar muy grande Es el Sí, del primer Debris No me equivoco De Debris Me cago en la puta Del primer Lollobite No es exactamente el lugar Pero aquí conociste A otra amiga tuya La podrás encontrar A Brunilda Ha puesto mi puta cabeza Que es a Brunilda Ok, vamos a ver a Brunilda Estoy seguro que es Brunilda Si no Brunilda Pierdo mi puta cabeza Brunilda Miau, miau, miau Reggaete, miau Miau, miau Miau Miau, Brunilda Bruni, Bruni Bruninilda Brunil Brunilcita ¿Dónde estás, gata? Gatita linda Miau, miau Uy, ¿dónde están? Ahí está Brunilda Uy Ahí está Brunilda Señores Está vivita y coleando Pero yo primero ¿Verdad que puedo correr? Me cago en la puta No me acordaba Corremos 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 Ya Voy a correr Uy Hay una puta mierda acá Ya, aquí es donde el gatito Obviamente el mejor gato Que hiciste en la puta historia Brunilda Que nos ayudó siempre No como el gato de Alice Mark Que fue un gato hijo de puta ¿En serio? Oh, Brunilda Te conocí en este sitio Embrujado Y pude ver rápidamente Tu corazón Miau Brunilda Porque muriste Sube que eras la elegida Por la mirada En tus ojos Si en aquel momento Había alguien Capaz de lograr Escapar En esa casa Maldita Eras tú Miau Y con todas Mis fuerzas Te di la energía Para que lograras Tu meta En los años Posteriores Te vi caer En una depresión De la que no Supiste salir Miau Pero en tus ojos Sigo viendo A esa fuerza Y en En Teresa ¿Qué es Teresa? Voy a buscarla De aquella chica De 25 años Sé que encontrarás La forma de sacar A la verdadera Kira Otra vez Miau Y después Kira Sí Super Saiyajin Kira Oh Sería genial Y cuando lo hagas Sé que volverás A recuperar La sonrisa De que te Que te caracterizaba Y Lista sonrisa Una buena sonrisa No, ahí tengo que volver A A pasar toda la mierda Hasta encontrarme a Seara Voy a ver si Seara Está por acá Seara Ahí está Seara Esa era Brunilda Cada vez recuerdas Más rápido Estuvo conmigo Después de lo de la Casa maldita ¿Verdad? Completamente Te ayudó Y te apoyó Incluso cuando estuviste En tus momentos Más bajos Llevamos 20 minutos Solamente de la escena Pero realmente Sirve esto Porque no Atendemos más la historia Supongo que no No hice las cosas Como debía No Pero no te Pero no te Sintieras bien Contigo misma Tiene algo que ver Conmigo Ok Ahora Te lo contaré todo Pero antes Busquemos a la Persona que nació De tu relación Con Matt Dice Aún falta Un vacío Importante por llenar Entre tus seres Queridos La persona Más importante Para ti ¿Quién es? Es Es Mi piano Lindo piano Perdón Por olvidarme De ti Pianito Eres la cosa Más importante Para mí No mentira ¿Verdad? Para mí Sería el piano No sé ustedes Para mí Sería el piano Digo Es un puto piano O sea Un piano Mamá ¿Cómo le había hecho La voz antes? No Mamá Sí No No me acuerdo Cuál es la voz Dicen ¿No te acuerdas De mí? No No me acuerdo De ti Niña G G G Gilet No G G G G G No Laurencia Tengo el nombre Tengo el nombre En la punta De la lengua En serio Es tu hija No te acuerdas Del puto nombre Mamá del año En serio Gana el premio A mamá del año Vamos mamá Siempre ha sido Mi guía Y mi referencia Oh Su referencia Y sé que no siempre sonríes Pero Te quiero Oh Linda Giselle Voy a cerrar la cortina Ya que No hay puta luz Están duramente de noche Ahí Aparte siempre he pensado Yo vivo en el departamento Vivo en el último piso Del edificio Y justo al frente Pasando unas calles Obviamente O sea Como dos calles No Una Si una Una calle Hay una casa como De hospedaje No sé cómo se llama Y siempre hay una ventana ahí Que no tiene cortinas Y cada vez que abra la ventana Veo como un viejito Ahí Mirando Un viejito Es un viejito Un hombre de edad Mirando Y mira así como No sé si mira Para acá Porque pareciera como Que mirara hacia mi ventana O mira hacia otros lados Pero es como que Mira Y solamente es esto Me cago en la puta Una vez Una vez Me desperté de noche Tarde Y tenía las ventanas abiertas Y vi al viejito Y me En serio Me asusté Me asusté un puto montón En serio No es bonito Que te miren Por la puta ventana Si es que el viejo El viejito No voy a decir viejo No Suena un poco mal Mira para acá En serio En serio Hijo de mierda Se está mirando por acá En serio Hijo de mierda Ahora sí Giselle Tú eres mi hija Uy Giselle desapareció Giselle Mark Abril Brunilda Tangamandapio Algún día ¿Algún día sabrán Quién es Tangamandapio? No Realmente no Porque yo Ni siquiera yo Me acuerdo De quién era Tangamandapio Ok Lo recuerdo ¿Quién fui? Me cago en la puta Ahora me di cuenta Que me ensucié la polera Con el eco Porque me puse Las ruedas del skate En la polera ¿Quién soy? Oh Se acuerda de todo Lo recuerdo todo Parece que has perdido Tú Esa palidez Kira ¿Cómo te encuentras? Perfectilijillo Sigo sin encontrarme Demasiado bien Siento un vacío Muy profundo En mi interior Pero Puedo matar Monstruos Creo haber recuperado Mis recuerdos Ok O al menos Casi todos ¿Qué es lo último Que recuerdas? A esa Reina Y esa sensación Tan fuerte Y dolorosa En mi cabeza Eso quiere decir Que tus recuerdos Vuelven a estar Donde está Donde deben estar Ok Seara ¿De qué va Todo esto? Ok ¿De qué va? ¿Por qué? ¿Si te maté? ¿Y por qué estás aquí? ¿Es realmente Blanca Hija mía? ¿Y tú y yo Somos la misma persona? Si no es así Acabo de cometer Homicidio con Kira Es algo Largo de explicar Así que te recomiendo Descansar Antes de empezar Está bien Ok De nuevo O Más escenas Parece que vamos a tener Que pelear con la reina En la otra parte Porque llevaba 24 minutos Guardo de nuevo No, ahora sí Ahora sí No tenía que hacerlo Lo siento Tenía que hacerlo En el vacío En tu mente El tiempo pasa muy lento Así que puedes tomarte Un momento Para descansar ¿Quieres descansar O seguir adelante? ¿Siguir adelante? ¿Pasa la escena? No ¡Ver la escena! ¡Ver la puta! Espérate ¡Ya sé quién es Ceara! ¡Ya sé quién es la puta Ceara! ¡No! ¡Con la puta mans... No, ya sé quién es la puta Ceara! Ceara No lo voy a decir todavía No lo voy a decir todavía ¿Te acuerdas de ese momento, verdad? Inclusive Podría ser bastante troll ahora Y decir Lo vamos a dejar acá Pero no, no Voy a dejar que lo vean ¿Recuerdas que fue lo último Que te dijo la abeja Antes de escapar? Abeja ¡Todo! Cuando te rodea No se apartará de ti, Kira Sí, lo suficiente Si ahora te marchas La maldición jamás acabará Supongo que en cierto modo acertó La maldición nunca salió de mi cabeza Kira ¿Cuál es el motivo por el que te aterraba Tanto perder tu alma? No lo sé Creo que ir viendo Poco a poco Cómo me iba convirtiendo En parte de la comunidad Me acabó generando ese miedo En parte tienes razón Pero Kira Tú perdiste El alma hace 8 años Mierda ¿Qué? O sea Perdí realmente el alma ¿What? ¿Qué? Tú no eres más Que la carcasa vacía de Kira La parte física de ella Tú Y yo soy tu otra parte El alma No te creo O sea Maté a mi alma Maté a mi alma Soy putamente imbécil ¿Quién es tan imbécil Para matar a su alma? Tanto tú como yo Nos hemos necesitado mutuamente Todos estos años Pero hemos sido incapaces De encontrarnos Ok Por eso tú soñabas conmigo Y yo blanca Y yo Y Ah Y yo con blanca Y al revés Ok ¿Y cómo sucedió? Fue en el momento En que te dieron un baste Ok Ya No me acuerdo muy bien En ese momento Ok En ese preciso instante Tú ya eras parte De la comunidad Baby No lo conseguiste Bueno Ni tú Ni yo O sea Nunca escapamos de la maldición O sea Nunca escapamos de la mansión Porque Somos parte de la comunidad Todavía O sea Somos parte de la comunidad Y entonces ¿Cómo salimos? Tú La carcasa Te quedaste ahí Ok Pero Brunilda Me dio una oportunidad Brunilda Siempre Brunilda Es la gata más cabrona Que hiciste Y junto con ella Conseguimos salir De esta casa Eso explica Por qué está tú aquí Pero Y yo Cuando salí por la puerta Creé dos realidades De nuestra persona Ok Y sin querer Tú y yo Acabamos separadas Por completo Pero no lo entiendo ¿Cómo puede un cuerpo Vivir sin un alma? No sé Tú dime Si el alma Es todo lo de una persona El cuerpo No debería poder Funcionar Eso es cierto Aunque no lo creas El cuerpo y el alma Pueden considerarse Dos entidades Distintas La una de la otra Ok Sin embargo Un cuerpo Puede vivir sin alma Pero no al revés Esto sé cómo Ya sobrevivió Si no puede vivir Sin un cuerpo Explícate Claro Imagínate El cuerpo Como un papel en blanco Donde el alma Escribe Ese papel en blanco Una vez Se ha escrito Sobre él Se queda grabado No importa Donde esté el papel El escrito Será el mismo Pero si el alma Se queda sin su Papel en blanco ¿Qué queda? Su lápiz Y su tinta ¡Ajá! ¡Ajá! Un alma Sin cuerpo Es destinada A desaparecer A no ser Que ambas partes Coincidan Y encuentren La forma De unirse De nuevo Te apuesto Apuesto lo que sea Que no consideraba Esa parte Que Alguien va a decir Que daba El lápiz Y la tinta Tu subconsciente Lo representó En uno de tus últimos sueños Ok Oh mierda No quiero recordar Ese momento Así que Ese sueño Tenía un significado Solo te mostré Una imagen Muy ilustrativa De este concepto Demasiado Ilustrativa Demasiado No quise confundirte Perdona Pues lo hiciste Ok Entonces Aquello que me dijiste De tu enfermedad Con el tiempo Empecé a sentirme Más y más enferma Los médicos No encontraron Ninguna solución A mi problema Así que busqué respuestas En alguien más Esfocado A lo espiritual El gran sal ¿Sal? 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 ¡No! 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 ¡Dime que no es ese! ¡Tiburón albino De mierda! No, no Parece que no Porque sal con Z Y sale la con S Podría ser él No hay que Hay que Hay que tener cuidado Con eso No es ese el mismo Tiburón de mierda No Que le dio instrucciones A Bri Para traer de vuelta A Mart Sí Él mismo Él me explicó Todo lo del alma Y cuerpo Y gracias a él Te encontré a ti Mi otra mitad ¿Y qué pasó? Se me acabó Se me acabó El tiempo No puedo explicarte De qué iba todo Ah, ok Ah Ella era la quiera De pelo blanco Ok Así que tuve Tuve el tiempo justo Para trasladar mi alma A un artefacto El piano Dime el piano Por favor El anillo de mar Ah, mierda Sí El anillo de mar Has sido tú Quien me ha salvado Sabía que no te Desprenderías De ese anillo Pasara lo que pasara Ok Pero espera un momento Acabo de caer Blanca ¿No es el alma De Isel? El principio sí Pero con ellas Es diferente Ah, ok Ok ¿Por qué? Al ser tan jóvenes Han podido formarse Sus propias almas Y cuerpos Ah, bien Ayudadas por Por nosotras Claro está O sea, realmente Kira tendría dos hijas En este momento Tendría Blanca Y Isel Nosotras ya estamos Definidas como personas Pero nuestras hijas Son todavía muy jóvenes Ellas pudieron Separarse la una De la otra Recuerda que Al fin y al cabo Ellas han podido Crear su propio Independiente De su otra mitad Ok Ok Ah, ok Tengo Puedo guardar Guardamos Eh Eh Ya Ok Y Sí Lo voy a dejar hasta acá Porque llevamos más de 30 minutos Y Creo que si pongo otra escena más Vamos a estar como una hora acá Y la idea es dejar algo Para más partes ¿No? Muy bien Esto fue la parte 14 de Disomnia Lollobite CD1 Tuvimos la verdad de Seara Que era Porque siempre tuve la duda De quién era Seara Yo pensaba Pensaba que Seara Era Ibi Sí O sea Antes de Cuando era bruja No cuando era La abeja Y toda esa mierda Recuerden que en el primer Lollobite Eh Brunera nos cuenta Que una bruja O sea Una supuesta bruja Porque no se sabe Si bruja o no Fue atrapada Por la inquisición Y Fue quemada A la abuela No me acuerdo Que mierda Yo pensaba que Seara Era ella Pero no Seara fuera Era como el alma de Kira O sea Es el alma de Kira Que en el momento Donde podía Mi mierda ¿Qué tengo acá? Ah Un pelito Pensaba que era una araña No sé por qué En el momento Donde Eh Eh Kira se encuentra Con Seara Eh Ya no había tiempo Entonces Seara Se queda en el anillo de mar Pero hay una duda Que tengo Muy existencial Se supone que nosotros En el bosque Cuando estaban esos monos En el bosque Encontramos A Kira de pelo blanco ¿Por qué si Se supone que ella Era Seara La Kira de pelo blanco? No nos dijo nada En ese momento Y solamente Nos atacó Eso es una duda ¿No? Muy bien Si te gustó el video Dame like Y compártelo Con tus amigos Suscríbete Si no has suscrito Todavía al canal Recuerda Sus videos Muy seguido Dale me gusta A la página de facebook Para que se sienta Al tanto del canal Y todo lo que hago Y nos veremos A la siguiente edición Bueno Eso ha sido todo Eh Recuerden que Puede que mañana No suba videos Y pasado Tampoco A eso también Se le va a agregar El viernes Porque el viernes También tengo una prueba Pero lo más probable Es que igual suba el video Lo más probable Es que sí Así que Voy a decirlo Si recuerden Mañana Si no me equivoco Seguiría autopsia Si Si no me equivoco Autopsia Muy bien Eso ha sido todo Nos veremos en otro video En otra ocasión Y como siempre Se cuidan gente Bye